No te comprometas Doctor, no te comprometas Con ustedes El único y original Ajo de la noche Avisbo ¡Denro! Aquí está señoras y señores La revelación 2007 De la Real Fuerza Aérea Y de la lucha mexicana Todos quisieran ascender Con el paso que lo ha hecho Todos quisieran estar Donde él ahora ocupa un lugar Tiene para demostrar Que es el nuevo capitán Y comandante de la Real Fuerza Aérea Aquí está La de los... Y arriba Jalisco Y el Atlante Directamente en el imperio del sol naciente Este es uno de los nombres Que ha llevado el prestigio De la lucha libre mexicana Tokio, Japón Residente Desde hace varios años Hace un viaje especial Para estar En este que es El verano Descámaro Ricky El embajador Mami A ver, esas palmas A ver, esas palmas A ver, guadalajara Esa palmas Y lo definimos en dos palabras La... 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 Porca Señoras y señores Le brinda su actuación A todos ustedes La máxima figura De la lucha libre Profesional ¡Locky! ¡Locky! El rojo de la relliz, al extraordinario ídolo de las cojeres y una de las grandes figuras, Latin, Latin Lover. Lucharon a ganar una caída sin límite de tiempo, vamos a presentar a quienes son los capitanes en el bando de la legión extranjera. Su capitán, acompañado de la belleza de Alicia Webb, Capitán, welcome on board, the best wrestling of the world, X-Bang. Y la gente grita México, 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 Capitán de México, el ídolo de todos los tiempos, La Parca. Esto está comenzando de una manera impresionante, vean nada más, señalar todos los detalles, cuenta Riggi Marvin después de una larga gira por el Japón, triunfando allá, está de regreso a la triple A. ¡Qué mejor lugar que regresar a la triple A en México! Sí, es que no te... ¿Ya no te compusiste, Rivera? ¡No te mides, doctor! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Aquí va, Riggi! ¡Junto con X-Pac! X-Pac, campeón cuatro veces. Gracias, doctor, ya me bajó todo el mundo. De parejas, mi querido Arturo Rivera. Es tuyo, perdóname, Riggi. Bien, bien, bien. Usted puede hacer lo que quiera, mi médico. A Kenzo le están gritando cualquier cantidad de cosas. Y, y, y... X-Pac está con la red, que mire qué hermosa panorama. Y ya te preocupó, ¿no, River? ¡Ya te preocupó! ¡No me anda valiendo! Total, Kenzo no entiende. ¡Oye, esta hermosísima toma! No más sabe decir... ¡Ay, pabria! Oye, ¿cómo se llama el ingeniero que está al frente de la unidad, querido Mauricio? Arellano, el ingeniero Arellano. ¡Peter Arellano! ¡Peter Arellano! ¡Peter Arellano! Producción y dirección de Mauricio Medina. La asistencia estelarísima de Toño Hernández en el espectro. ¡Señores y señores! ¡Esto es para la historia! ¡Por eso la caravana estelar con más fuerza que nunca presenta! ¡A esta casa el embajador Ricky Maravilla Marvin! ¡Un hombre que conquistó Japón y que vive allá! ¡Y que hace un periplo especial para venir! ¡A esta casa el verano de Escándalo Rivera! ¡Exactamente, doctor! ¡Aquí Road de Trunkilins! ¡Que es un luchadorazo este morenazo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Zúñiga, ponlo quieto! ¡A verlo! ¡A ver! ¡Ah, caray, doctor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mira, aquí está el gol de Trunkilins! ¡Deme lo contrario! ¡Seis pies, una pulgada de estatura, doscientas treinta libras! ¡Nacido en Charlotte, no Carolina! ¡Su movimiento especial lo que acabamos de ver! ¡El Axe Kick! ¡A ver, compadre! ¡Mundial! ¡Campeón mundial de peso completo dos veces! ¡Lo que tú no has alcanzado, Arturo y Reymel! ¡Ni alcanzaréis! ¡Solamente has ganado el trofeo mayor a los diez kilómetros! ¡Aquí está el jaroche número uno! ¡Ricky Marvin! ¡Es un orgullo tenerlo, doctor! ¡Es un luchadorazo! ¡Claro, señoras y señores! ¡Este es el dato histórico! ¡Y qué bueno que regresa a la capital de la República Mexicana! ¡Carlos Santiago Espadas! ¡El gran Colin que está aquí con nosotros! ¡Recuperándose a pasos agigantados! ¡Y es un milagro, eh! ¡Es un milagro! ¡Y aquí va Rocky Marvin! ¡Ay, ay, ay! ¡Le pone unas tijeras a Bismo Negro! ¡Ya hablaremos en su momento, doctor! ¡Porque usted, como médico, se nos está diciendo que es un milagro! ¡Es que tiene mucho que ver! ¡Y le agradecemos su orientación! ¡Y mire! ¡Mire nada más de la volatría, doctor! ¡Este es el auténtico gorrión de Tokio! ¡Ay, que alguien es imperial! ¡Ah, que alguien es imperial! ¡De veras, ¿de dónde, Rivera? ¡Mexicano exitoso a la parca! ¡Tómala! ¡Oye! ¡Otra! ¡Sí, cómala! ¡Tómala! ¡Cuando hacen esa genuflexión, doctor! ¡Quiere decir un respeto! ¡Y lo toma tanto! ¡Estamos en México! ¡Estamos en México, Rivera! ¡Pues si la parca no se mire! ¡De cuándo acá eres continuador de las tradiciones de Japón! ¡De cuándo acá! ¡Desde que Jesús Zúñiga me trajo un kimono talla M! ¡El cual ya vendiste aquí! ¡Aquí tienen ustedes, amables amigos, una deslocadora! ¡Clarar! ¡Impactante! ¡Kensu Suzuki no lo puede creer, doctor! ¡Está mirando hacia el cielo preguntándose qué! ¡Qué lo atropelló! ¡Qué lo arrebató! ¡De la realidad! Abismo Negro en su regreso conecta muy bien a la parca Lo conoce perfectamente el Rey del Martinete Este hombre que ahora se dice francés Lo cierto es que él, su personaje nació allá en los Estados Unidos Por eso está sumándose al ataque de la legión extranjera La parca toma cartas en el asunto para enganchar con su estilo A una sola mano se puede vencer a los rivales La parca lo sabe y lo está mostrando en el verano de escándalo 2007 Arturo Rivera puedes aplaudir Es el auténtico Rey de Reyes que así lo ganó, doctor, en el Toro de a Cuatro Caminos Efectivamente, y tiene la espada toledana de la supremacía Del Cid Campeador A ver, le seguimos, aquí tienen ustedes a este que es el enorme Latin Latin Lover Latin Lover, mi querido doctor Entre otras fortunas Tiene el cariño de la señorita Rey de Reyes 1997 Oye, Latin Lover Oye, compadre ¿Qué pasó? Te das cuenta, Mauricio Medina Qué buen ojo clínico tiene para la reyes No, 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 ese Mauricio Lo mismo Vaya derecha Impresionante Y está cayendo abismo negro Aquí tienen ustedes a este que es El ídolo de la televisión Una de las estrellas con la queridísima Maribel Guardia Con el famosísimo Ulloa, Juan José Ulloa Que es bien chemote Gracias No, 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 cuidado Cae la trampa de Latin Lover Que lo conecta, sídolo de Monterrey Dueño de cabelleras y campeonatos Muchos, muchos más y lo que falta Le ganó en alguna ocasión la cabellera Héctor Garja Así es, la verdad, solidaridad de Monterrey Qué memoria Y además La de Sanguinario, te acuerdas que en paz descanse La de Sanguinario, cierto Ah, cómo no La de Babyface, Pirata Morgan Y la más importante, la que ya mencionabas Aquí está Latin Lover Sus maestros deben estar orgullosos El Vasco, Blue Fish y Shibata Ahí se lleva el abismo negro, doctor Alfonso Morales Sí, la mejor cabellera que ha ganado Es la del recaudador de impuestos Pues aquí tienen ustedes, amóveles amigos Esta toma abierta, ordenada por Mauricio Medina Cuando aparece en la acción Pero este verano de escándalo Esta es una sesión para la historia Porque Laredo Kid hace su presentación esteradísima Este es Pac, doctor Y Rowe de Trunkini Es su Sancho, ¿no? Ah, yo quisiera ¿O tú eres el Sancho de ese personal? Hazme la vuelta Oye, Alicia Webb, ¿cómo le manda besos? Ay, doctor, para que le platico esa historia Va a haber ahí problemas Ahí está Sean Wildman, X-Pac Ay, me mandé los problemas, compadre Ay, por ahí, sí No me importa No, seguro, está seguro Dale que la extranjera está de regreso Al exmiembro de la D-Generation X Ahí está Sean Wildman, X-Pac Están castigando al jarocho Ricky Marvin Abismo Negro También Ron The True Killings Toda, ah, cuidado, Latin No, hagas eso No, bien Evitó un divorcio No, 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 no Evitó un divorcio Esa Alicia Webb es una facilita Se le estuvo lanzando A Latin Lover cuando llegamos Doctor Cante es el Sancho y la Palma No, me toca hacerse vals Que ya hasta se me olvidó, Rivera Tráetelo mariachi para que lo cantes tú No, 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 doctor ¿Cómo? Si es un abusivo Latin Lover ¿Cómo va a besar esa pobre lada inocente? Se le lanzó la güera No es cierto, si anda con mi Digo, si anda con su marido Yo lo sé Pero anda contigo, con su marido Con Medina ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, compadre? No, no es cierto, no es cierto, doctor ¿Anda penaleando esa bici? Ay, te pruebas fehacientes A malvado Vean nada más a Latin cuando este Ron Kilins ¿Qué físico tiene, no, doctor? Fuera de... ¿Quién? ¿La Alicia Webb? No, no, no A mí pregúntame de la Alicia Webb No me preguntes de estos rufianes rudos, por Dios No, no, no Es que Ron Kilins es un luchador Con un físico impresionante Compadre Mírenlo, mírenlo, mírenlo Aparte, doctor Es muy buen luchador Ya, 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 Rivera Rivera, Rivera, Riverside Bueno, yo me arregló con la Blondie ¿Qué pasó, doctor? Qué forma de darle la bienvenida a este Abismo Negro Al embajador mexicano en Japón de la lucha libre Qué triunfos aquellos alcanzados por el Jarocho Número uno, Ricky Martin Kenzo Suzuki Ex-Pac, la legión extranjera Abismo Negro le está mostrando dónde están sus amigos Pero sacarán la casta Estoy seguro de que eso así sucederá El verano de escándalo La fecha más esperada en Guadalajara Esta es la peña Miren nada más Le decíamos que Mauricio Medina tiene un ojo clínico para las bellezas De manera que aquí tienen a este jefe Al águila imperial aunque le cueste trabajo El gorrión de Okinawa Qué águila imperial Qué bárbaro este médico Es tremendo, mi querido doctor Aunque ahora la legión está mucho mejor que nunca Kenzo Suzuki prepara y golpea Así a Ricky Martin la parca con la soga al cuello Oye Jesús, Mauricio Ya vino la Alicia Hueva a provocar a Rivera Se ve que esta no tiene llenadero Va por ella Listo, Latín, listo, sí Aterrízala, aterrízala Sí, cómo no Sí, cómo no Sí, cómo no Vino a darte picones Rivera Lo espero Es la facilita Arturito Rodríguez da fe de eso ¿A qué vino? Mire, somos 14 Pero todos bienes ¿Qué qué? Está bien doctor Aquí está águila imperial Aunque le cueste trabajo Amables amigos Aquí tienen a este que es El tejón de Nagasaki ¿Qué pasó doctor? Ahora sí ya se pasó ¿Qué pasó doctor? ¿Qué pasó doctor? ¿Qué pasó doctor?